Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotras en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y llegamos a ustedes como cada sábado. Este abrazo, este programa vitamina llega a ustedes gracias a la magia del grupo RCC Media. No estoy sola hoy, estoy muy pero muy acompañada, pero antes de decirle el plato fuerte que tengo en tu almuerzo sabatino, te voy a dar las frecuencias para que puedas conectar con nosotras de inmediato. Vamos a darle muchachos. Comunícate 809-540-1065, 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bien, señores, y hoy adivinen qué. Vamos a hablar de la libertad y ustedes dirán, ¿y con qué viene Ana Andrea? ¿Por qué es importante hablar de la libertad y en nuestras publicaciones? Pues precisamente nosotros explicamos al mundo que nuestro tema de hoy era rompiendo las cadenas para una vida en libertad. Y adivinen qué. Karina Céspedes con nosotras. Gracias. Panfaria desde allá desde Tabina, por favor, manéjense muchachos. Karina, hola. Hola. Y gracias por la invitación de nuevo. No, gracias por este regalo. Gracias por este regalo porque yo quería este encuentro contigo. Ay, gracias. Oye, hace pila de meses y como el tiempo de Dios es perfectísimo, tuvo que ser hoy. Así es que me honra. Y a mí también. Me honra. Gracias, gracias, gracias. Yo te admiro muchísimo. Es mutuo, mi amor. Y tú supiste que yo, antes de invitarte aquí, yo era tu seguidora en las redes, tu fan. Y fan de mi hermana también. Yo sé todo. No, Francia es de aquí. No, yo sé todo. Yo soy medio chismosa. Vamos a hablar de libertad. Y la gente quizás se preguntará por qué Ana Andrea elige este tema. Y te pregunto de inmediato porque tengo que aprovecharte minuto a minuto. ¿Qué es la libertad, Karina? Bueno, para empezar, bueno, gracias a todos. Para empezar, yo algo que aclaro siempre antes de contribuir o de compartir algo es que al final de cuentas lo que yo voy a comunicar es un punto de vista. O sea, me gusta siempre dejar ese espacio de mi interpretación de la historia. No significa que sea verdad para todo el mundo. No significa que aplique para todo el mundo. Oye, es que como definición yo te diría que de todas las cosas que vienen a mi mente, para mí, yo creo que la libertad es el permiso o el espacio que yo tengo como ser humano de escoger. Entonces, yo agrego, y hasta hice un post de eso, de escoger lo correcto y lo incorrecto. Porque si solamente puedo escoger lo correcto, no hay libertad. Ahora, cuando escojo lo incorrecto, tengo que tener, digamos, la valentía de asumir las consecuencias de esa decisión. Pero la libertad es de verdad la posibilidad de escoger. Ahora, yo soy un ser humano inteligente y dado eso voy a procurar escoger cosas que me sumen a mi vida. Decía un autor por ahí que la libertad no es ausencia de compromisos. ¿Y qué? No es la falta de responsabilidad, es la capacidad que yo tengo de escoger cada día, en cada momento. Y eso aplica, el tema de libertad aplica para todo, todas las áreas de mi vida. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que realmente, como te digo, partiendo de que cada decisión que tomamos en nuestra vida va a traer algún tipo de consecuencia, algún tipo de resultado. Y el asunto es tener la valentía, la responsabilidad de asumir ese resultado de la decisión que yo tomé. Karina, mucha gente, y me incluyo, sí, porque yo me incluyo, o sea, yo no te estoy diciendo que yo soy una mujer que es libre. Creemos que somos libres y en la vida real no lo somos. No, yo creo que realmente, a mí no me gusta generalizar, ¿verdad? Pero lo voy a hacer. Yo creo que casi nadie, para no ser absolutista, ¿verdad? Yo creo que nadie realmente vive en completa libertad. Y no hablo de la libertad de tu cuerpo físico, solamente de si tienes una libertad de prisión, o cuando en la calle. Si no, mira, libertad a nivel mental, vamos a hablar. O sea, ¿cuáles son las creencias con las que a mí me han educado? Que me limitan, una serie de creencias limitantes que me mantienen en una jaulita, mentalmente hablando. A nivel, sobre todo, de la autenticidad, del permiso que me doy de ser y de expresarme al mundo como tal cual yo soy. Yo, justamente ayer comenzaba con alguien que le decía que yo muchas veces en mis talleres hago esto. Me encanta ese momento donde yo le pregunto al público, entonces piensa en un salón, qué sé yo, con 60, 80 gente, que yo pregunté, levante la mano el que ama la libertad, ¿qué tú crees que pasa? ¿Qué? Todo el mundo levanta la mano, pero hasta yo que te da. Entonces, que yo, ok, levante la mano todo el que ame la autenticidad, ¿qué tú crees que pasa? En todo el mundo levanta la libertad. Yo, claro, yo le digo, mentira, hasta que conoces a alguien libre y auténtico y lo juzgas. Decimos eso, pero cuando vemos a alguien que es libre o que es diferente a nosotros, que se expresa, lo que tendemos a hacer es irnos al juicio. Entonces, de verdad amamos la libertad en un decir, pero al momento de la práctica, para que yo te acepte, tú tienes que encajar en mi molde de lo que yo entiendo que debe ser. Entonces, veo una gente que se viste completamente diferente, que actúa diferente a mí. Eso es autenticidad y lo que hago muchas veces es juzgar a ese ser humano. ¿Por qué juzgamos tan libre y fácilmente al otro? Oye, juzgamos en la pareja, juzgamos en la relación de amistad, juzgamos en la relación familiar, juzgamos en el trabajo y misericordia en el trabajo. Mira. Dímelo a mí que viajaba. Yo pienso que tiene todo que ver con crianza, con los paradigmas que nos educan. Nosotros, piensa en lo siguiente, en tu cerebro es como una gran computadora, ¿no? Que está lleno de una data que no pusiste tú y la que tú usas para... O sea, mira qué loco. Toda la data que yo uso para vivir, me la puso alguien, mami, papi, el colegio, la sociedad, o sea, todo. Todo el mundo, ajá. Entonces, esa data que yo no reviso, no cuestiono, no evalúo, la adapto, la integro, vivo así, soy tan buena que se le heredó a mis hijos, que se le heredó a mis hijos sin cuestionar... Y se va traspasando de generación. Sí, de generación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo siquiera cuestionarla. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, ningún niño, que yo sepa, sale de la barriga de su mamá juicioso. Son conductas aprendidas. Entonces, no se enseña. Se aprende. Y yo le pregunto a la gente, ¿quién te enseñó a juzgar y sobre qué criterio? ¿Qué uso como parámetro para decidir una imagen que tengo sobre ti? Entonces, yo pienso que hay una falta de coherencia entre todos, como tú dices, todos queremos vivir libre, pero la mayoría de nosotros no está dispuesto a pagar el precio, porque ser libre y vivir en autenticidad conlleva también posiblemente no ser bien visto por mucha gente. Entonces, la pregunta que yo le hago a la gente... ¿Haces roncha? ¿Haces roncha, Karina Céspedes? ¿Ser libre? ¿Qué tú te refieres con hacer roncha? Oh, tú sabes. ¿Te molesta a los demás? Sí, pero claro. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay gente que la vida tuya, la vida tuya, ¿le molesta? Pero ahí voy. Tus éxitos le molestan, tu brillo le molestan, tu forma de ser. Por eso yo empecé con esa canción, mi manera de ser. Tu manera de ser molesta. ¿Por qué? Bueno, es que hay muchas respuestas a eso. Mira, lo primero es que hay gente que tiene, está tan herido y tan, digamos, lastimado con su propia historia, que tiene, que es menos doloroso mirar afuera que mirar adentro. Entonces, si mi propia realidad es muy dolorosa, es más fácil entretenerme viendo la tuya, entonces, que ocupándome y haciéndome cargo de mi propia realidad. Entonces, yo también creo mucho en que, últimamente se me ha dado repetir esta frase, si la voy a volver a traer. Suéltala. El elefante es uno de los animales más grandes de la selva. ¿Estamos de acuerdo? Grandote, inmenso. Entonces, la frase dice así. El elefante no se anuncia, él solo camina. Cuando tú sabes quién eres, tú no tienes que anunciar tu grandeza, tú no tienes que trujar a la gente lo que tú tienes y tus logros, porque sencillamente el que es, es. Y quien de verdad tiene grandeza como ser humano, tiene la capacidad de sentirse a gusto con el brillo del otro. Yo quiero estar rodeada de gente que brille. Podemos cerrar este programa ya con eso. Gracias. Ustedes me permiten. Continúa. Yo quiero, el elefante, o sea, camina. El elefante no tiene que demostrar nada. ¿Por qué? Porque quien es, es. Y cuando tú sabes quién eres, a ti, por ejemplo, cuando yo veo a alguien a quien yo he acompañado en cualquier orden, desde un colaborador en la empresa hasta un cliente, brillar, yo lo que siento es como una mamagallina, como, mira mi pollito. O sea, ¿qué es satisfacer? ¿Por qué? Porque yo quiero estar rodeada de gente que esté triunfando, que esté ganando. ¿Tú te imaginas una sociedad donde la mayoría lo estamos logrando? Maravilloso. Pero eso es a otro nivel. Yo pienso que para llegar ahí, Karina, nos falta como mucho de humanos para decir que realmente somos humanos. Lo que pasa es que mundialmente, pero sobre todo vamos a hablar de mi país, ¿verdad? Que es donde yo estoy. ¿Qué pasa? Señora, nosotros tenemos cero niveles. O sea, si la educación cognitiva es mala y mediocre, la emocional no existe. O sea, aquí. Somos analfabetos emocionales. Pero completamente, en el 95, 99.9% de los casos. O sea, yo soy del criterio, si me está viendo el ministro de Educación, por favor. No, pues no importa, yo soy libre aquí. Vamos a poner, no, vamos a poner eso como materia. Es que a los niños en el colegio, mira esto. Yo una vez publicó una frase que decía, ¿de qué le sirve a un niño? Saber dónde poner a Neptuno y a Plutón cuando no sabe dónde poner su miedo y su ira. No estamos enseñando a los seres humanos a canalizar y a estonear. Y somos seres humanos más emocionales que racionales. Entonces, ¿tú crees que es obligatorio que exista una asignatura donde lleve, no, yo me imagino varias, pero sobre todo donde llegue al pequeño, al preadolescente y al adolescente a trabajar o a mirarse su tema emocional? Pero totalmente, porque al final de cuentas, es lo que te digo, estamos educando a seres humanos donde le desarrollamos la parte cognitiva, pero por lo menos yo voy a hablar de mi realidad. La mayoría de la gente con la que yo trabajo, sobre todo a nivel empresarial, de muy alto nivel, no me busca porque, ay, yo no pude entrar a Harvard, a un diplomado que quería. Estrés, ansiedad, ¿no saben? Gente, señores, la gente anda zombi, la población está medicada completamente, en la gran mayoría de los casos. Sobre todo las mujeres. Para dormir ansiolíticos y depresivos. Entonces, llega un momento en que, ok, vamos a como el sentido común. Yo no digo que no haya gente que tenga necesidad de esos medicamentos, la pregunta es por qué eso está creciendo de la manera en que está creciendo y qué estamos haciendo para que eso nos siga proliferando. O sea, entonces estamos atacando síntomas o enfermedades, porque al final eso es un síntoma de algo más profundo, que si no se sana, ¿qué va a pasar? Te va a pasar la vida zombi, porque tú no puedes conciliar el sueño. Entonces, señor Salir, tú quieres estrés, tú quieres, no hay que salir a la calle, nada más el tránsito de este país. Es para que usted pierda cualquier nivel de inteligencia emocional que usted tenga. Entonces, ¿cómo estamos educando a la población para aprender a gestionar sus emociones? Como nosotros, nadie nos enseña qué hacer con nuestras emociones, y sobre todo en una sociedad donde mostrarte a nivel emocional es mal visto. Ejemplo, si tú y yo estamos ahora mismo en un restaurante y vemos en una mesa un grupo de adolescentes muertos en la risa y riéndose como foca epiléptica, ¿qué vamos a hacer? No vamos a mirar. ¿Qué se fumaron? Porque parece que ser feliz de esa manera ya no puede ser natural. Ah, mi amor, espérate. ¿Ser feliz duele? Yo no entiendo. Bueno, le duele al otro. Nunca he entendido. No, 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 que le duele al otro. A eso que tú lees. Mira, si te veo muy feliz, pongo en duda de dónde es esa felicidad. Pero si tú estás en un velorio y tú ves la viuda, lo que tendemos a hacer es amedicala. Claro, de una vez. Porque, pero no es por ella, somos nosotros que no sabemos qué hacer con ese dolor. Déjala que llore a su muerto. Porque duele. Y si duele, hay que dejar que duele. Entonces estamos en una sociedad que está castrada emocionalmente, que la gente pide perdón por llorar. Ay, escúzame. Llora, que el llanto es signo de que tú estás vivo. Perdón, pero ¿por qué tú me vas a pedir perdón por eso? Se aprende, Karina Céspedes, a ser libre, sobre todo de la gente, ya que estamos en ese tema. Se aprende, Karina. Se puede, más que aprender, yo creo que tener la valentía de hacerlo. Hay precios que pagar. Mira qué pasa, todo el mundo quiere una vida libre y auténtica. ¿Por qué todo el mundo no la tiene? Porque todo el mundo la quiere, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de crear esa vida. La gente le importa demasiado lo que el otro piensa. Y la gente vive la vida en función de, yo soy lo que tú ves que yo soy. Entonces necesito cosas que digan, mira, yo valgo, necesito que tú me valides, que tú me apruebes, que tú... Y tú sabes, yo le digo a la gente, ¿tú alguna vez lograste a lo largo de tu vida pagar el colegio de tus hijos con la opinión de alguien? Pues yo nunca pude. No, no. Entonces, ¿por qué es tan importante? Yo no, no, no. La opinión de la gente es, realmente, te tengo que ser sincera y me voy a confesar aquí en el aire. Venga, confesión. La gente a mí nunca me ha pagado mi casa, mi mantenimiento de mi edificio donde yo vivo. Ni el colegio de tus hijas. Ni los gastos del hijito mío. ¿De por qué es tan importante? Ni lo que yo me pongo, ni mi medicina, ni mi médico, nadie. La gente nunca me ha pagado una factura. Entonces, ¿por qué es tan importante ahora? Ah, que a mí no me importa lo que diga la gente. Bueno, debe importarte, pero específicamente de gente importante en tu vida. A mí me importa lo que piensen mis hijas, a mí me importa lo que piensen mis padres. O sea, claro que hay de gente que sí me importa, pues, lo que yo proyecto con ellos. Claro que sí. Pero la opinión del pueblo y del mundo... Es que, señores, que usted no es moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Hay gente que te va mal por como tú eres. Hay gente que no me soporta. Válido. Yo no puedo agradarle a todo el mundo. Se diría hasta como loco, raro. Yo tengo pila de gente que no me soporta. Y adivinen que yo vivo. Ah, no, porque eso... O sea, yo pienso que sí, que es válido. O sea, hay gente que te ama, que te valora, que te admira y que te acepta. Y hay gente que esa forma tuya de ser, o lo que tú haces, o lo que tú proyectas, le duele. Yo digo que le hace roncha. Pero tiene todo que ver con que esa persona... Yo ese tipo de gente, lo que yo creo que debemos mirarles con compasión. ¿Por qué? Porque hay que estar... Tiene que ver con que tú eres el recuerdo de lo que yo quizás no he logrado. Tú eres el recuerdo de lo que yo no me atrevo a hacer. Tú me recuerdas constantemente lo que yo quizás quisiera y no tengo. Y no hablo de cosas materiales. Hablo hasta de la forma de ser. De personalidad. De personalidad. Entonces, al final de cuentas, yo pienso que mirarla con compasión. Y por eso hablo de la educación emocional en las escuelas. Porque es más fácil evitar que el árbol se tuerza a enderezar un árbol torsillo. Entonces, poder llevar a un ser humano antes a enseñarlo como... Yo creo que tendríamos menos gente medicada, menos agresividad en la calle. Y muchísimas cosas a nivel social. ¿Es la próxima pandemia o es ya pandemia la salud emocional? Es un tema que yo tengo... No, tú me dices sí o no. Yo creo que sí. Porque hay gente que me ha contestado. Mira, yo creo que sí. Pero te voy a decir algo bien valientemente. Y con todo el respeto de médicos. Me gusta eso bien valientemente. Mira, yo creo que es un asunto también de entender. Por ejemplo, yo conozco, no uno, ni dos, ni tres. Muchos casos de gente medicada que fue al psiquiatra y le dijo, no puedo dormir y estoy... ¡Arrácate! Control de droga. Pero mi hermano, hágale una analítica por lo menos. O sea, yo estoy llamando recetica alegre. O sea, ¿cómo yo...? O sea, usted podrá ser... Yo siento que hay casi una irresponsabilidad en cuanto a lo mismo. Mira qué pasa. Si yo te medico, porque tú tienes fiebre y te doy un... Lo que sea para bajar la fiebre. Te va a bajar por cuatro horas. Porque la fiebre es un síntoma en una enfermedad. Ok. La fiebre es síntoma de infección en el cuerpo. Si yo no ataco, resuelvo la infección, va a reaparecer el síntoma. Obvio. Todo estábamos resolviendo sintomatología. Ahora, eso, ¿qué lo está causando? Entonces, además de medicarte, si necesito nevielarte, ¿qué voy a hacer para que tú logres sanar o trabajar? No hablo de psicopatía, no hablo de enfermedades mentales. Hablo de que yo, ahora mismo, si tengo en un salón 20 gente, 16 están bebiendo patillas. Así que estamos. Así es que estamos. Y sobre todo, me dieron el dato de que la mayoría de personas medicadas somos mujeres. Sí, porque yo pienso que... Mira qué pasa. Yo, puede ser... No metimos profundo. Sí, pero oye, algo que voy a aclarar en defensa de los hombres. Porque nosotros estamos creando una sociedad de hombres que no tienen el permiso de ser humanos. Ser hombre en una sociedad como esta es tan difícil como ser mujer. Eso fue lo que queríamos hablar. ¿Por qué? Porque a ese hombre, ¿quién lo educó? ¿Quién lo educó? Entonces, qué rico victimizarme de un hombre cuando yo fui parte de su crianza como mujer. Y nosotras las mujeres muchas veces somos las primeras machistas. Donde no le damos permiso a un hombre de llorar y de ser. Entonces, un hombre que está roto no tiene el permiso de llorar. Entonces, es verdad. Pero los hombres se suicidan tres veces más que las mujeres. De tres a cinco veces más que las mujeres. A nivel de estadística. Entonces, no es que ellos no la están pasando bien. Es que muchas veces no se atreven a expresar lo que está pasando por miedo a que su masculinidad sea cuestionada. Porque un hombre, hombre. No, no. Usted es un ser humano antes de ser un hombre. Y duele. Entonces, los hombres sí lloran. Los que no se atreven a hacerlo delante de ti. Porque no tienen el permiso emocional de hacerlo. Si tú y yo no pasamos de grito, ¿vamos a venir a consolar? Sí. Y yo hasta digo que, mira esto. ¿Y un hombre cómo lo hace? ¿No? ¿Much? Normalmente lo evade. Normalmente termina quizás tomando decisiones incorrectas. Totalmente yendo. Ustedes, ¿qué pasa? El hombre a nivel emocional, ¿qué pasa? Tú tienes un niño pequeño al que tú le dices no llores. Al que cuando llora o si llega del colegio da o el papá lo devuelve porque un hijo mío no se queda, da y lo devuelve a dar la trompa. Sí, claro. Donde si el niño llega. Y si usted no le da, prepárense. Ajá. Y si el niño llega que lo debarató al otro amiguito, el papá se siente orgulloso. Entonces, yo no sé por qué la gente no entiende lo que está pasando con la violencia de género. Tú estás educando a un hombre diciéndole que el único permiso que él tiene de expresar lo que siente y que sea bien visto es a través de la agresividad. Dentro de la trompa. Entonces, hay que voy. Así no, así no. Ahí no es. Ahí no es. Entonces, ese hombre al final tiene quizás 15, 20 años acumulando, implosionando emociones que no sabe dónde colocar. Cuando regresemos de esta pausa, Karina Céspedes va a continuar, señores, hablando de la real libertad, no le cambie. Qué regalazo me ha dado la vida y el universo. Y Dios, sobre todo, en el día de hoy, de hacerlo con Karina Céspedes. ¿Por qué somos prisioneros el que dirán por qué tanto, por qué le subimos tanto a eso? Mira, pero primero yo lo trabajo como cuando lo trabajo el tema, lo hago desde una mirada del ego, solo pasa que la gente entiende que ego es, el ego tiene muchos disfraces y la gente... Muchas caras. Muchas caras, yo le llamo disfraces caretas, pero normalmente a nivel genérico tendemos a asociar al ego con uno de sus disfraces, que es la parte arrogante, soberbia. Pero el ego se disfraza hasta de humildad. Desde mi humilde opinión te lo estoy diciendo. O sea, el ego tiene... Espérate, como dice por ahí un sticker, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Que el ego... El ego piensa que el ego tiene muchos disfraces, pero hemos de alguna manera común o general asociado el ego a un disfraz, que es el disfraz de la soberbia y la arrogancia, pero no es el único. El ego se disfraza de humildad también. O sea, yo puedo alimentar mi ego a través de ser humilde, o sea, y eso es otro tema para otro programa, pero lo traigo porque una de las estrategias que usa el ego es el, se llama, si me voy a lucir bien, o sea, es la necesidad que yo tengo de ser aprobado o aceptado por los demás. Entonces, mi auténtico ser no necesita eso. Ahora, mi ego, sí, mi ego necesita reconocimiento, pero es una... Mira, pasa que hay una necesidad básica en el ser humano intrínseca, que es la de significado. El ser humano necesita... Si tú eres terrícola, tenemos todos la necesidad de sentirnos qué significamos, qué importamos, qué alguien nos ama, o sea, qué... Esa valía. Y tú puedes conectar con eso de dos maneras, de manera funcional y de manera disfuncional. Cuando conecto con mi necesidad de significado de manera funcional, pues puedo ser alguien como no fue la madre Teresa. O sea, contribuyo, sirvo, mi existencia aporta. Pero, por otro lado, lo que puedo estar desde el ego es buscando protagonismo, ser el centro de atención. Es la misma necesidad que se está llenando ahí. Entonces, en esa necesidad de ser valorado, apreciado, pues... Y sobre todo, me voy más lejos, demostrar que tengo poder. Claro, lo que pasa es que nos han enseñado... Porque hay gente tan pequeña, hay gente tan pequeña que tiene que demostrar que tiene poder. Volvemos al elefante. El elefante solo camina. Entonces, hay mucha gente pequeña, mucha gente chiquita. Pero ahí viene, Andrea, tiene que ver con la crianza, o sea, son seres humanos que no necesariamente son gente mala. Es personas que están heridas, con carencias de infancia, que están buscando inconscientemente llenarlas y sentirse valiosos. Mira, al final, a mí me hicieron una pregunta en una entrevista, que a lo largo de estos 18 años, ya te daño en 19, que yo, que es lo que yo más he visto, yo te diría, si yo fuera a generalizar, la gente, todos tenemos algo en común. ¿Qué? Porque queremos sentirnos amados, aunque sea de la manera incómoda, o sea, aunque no lo hagamos bien. Al final, mira todos los problemas que hay de pareja, y al final, los dos miembros de la pareja están buscando lo mismo. Aunque no encuentren la forma de conectar los mismos métodos, todos queremos, en el fondo, sentirnos amados. Entonces, en esa necesidad de sentirme amado, hay una parte que la gente brinca, y es que el primer amor que tiene que nacer, y al que no te enseñan, porque eso es ser egocéntrico, es amarte a ti. ¿Cómo te voy a amar a ti si no me amo a mí? ¿Cómo voy? ¿Por qué cuesta tanto aprender? No cuesta. El famoso amor propio. Es que no cuesta. ¿Y entonces cómo se hace? Que no te lo enseñan. Es un círculo de eso. Si yo soy una mujer que no se ama, que nadie me enseñó a amarme, ¿cómo voy a criar hijos que se amen, a menos que yo tenga la madurez de pararme y dejar de ser una víctima de mi historia y de mi crianza? Pararme por mí y decir, me voy a educar. Porque usted, pues, abogada, se educó, ¿verdad? Claro. Y porque para el oficio más importante que tiene el ser humano, que es vivir, no nos educamos. ¿Quién te enseñó a vivir a ti? Es atrancazo. La vida, las caídas, las batallas, las guerras, las envidias, lo no, lo sí, todo eso. Pero sin embargo. Las caídas, muchas, para abajo. Exacto, atrancazo. Entonces, hay recursos. Ustedes, mira, yo cuando me fui a casa, cuando me iba a casar, yo fui al psicólogo. El psicólogo se ría mucho conmigo, decía, es que nadie viene como tú. Yo dije, es que yo nunca he sido esposa, yo no sé que usted me ayude, para que usted me vaya bien. O sea, ¿por qué yo tengo que poner candado de porque me roben? ¿Por qué si yo iba a ser esposa, no podía educarme? Porque cuando yo fui a tener mi primer hijo, enciendo libro de crianza de varones, yo creo que no hay uno que yo no me haya leído. Porque yo, ¿tú te preparaste? Bueno, hice mi mejor esfuerzo. Ok. Porque metí mucho la pata también, nadie me enseñó a ser madre. No, no, no. Pero no se lo dejé al azar. Eso se vale, eso es parte de la vida. Ahora, yo hice por lo menos la tarea. Yo hice cursos, yo leí libros, o sea, ¿cómo se cría un varón? Yo vengo de una casa de tres mujeres, estudié en el colegio de mujeres, entonces, era un mundo completamente desconocido para mí. ¿Qué dice la inteligencia? Déjame educarme porque yo no quiero transferirle a mis hijos mis traumas, ni las cosas que no funcionaron para mí, o lo que sea que haya en mi baúl emocional. Entonces, yo creo que estamos atrapados en un círculo vicioso, donde además, ya a nivel social, lo que se aplaude, o sea, en las redes y en todo, es una vida que además es completamente irreal. Esta vida en las redes. Yo uso mucho, en las fotos que estuvo en la red de más, keep it real. ¿Por qué? Porque yo quiero que me enseñen cuál es la mujer que se levanta tan bonita por la mañana. De verdad. ¿Cuál es la mujer que no tiene un gramo? O sea, sí, yo sé que hay chicas que no tienen un gramo de celulitis, pero las terrícolas normales, la mayoría, tenemos manchas, tenemos trillas, tenemos celulitis. De todo. Tenemos heras. Entonces, es como que... De todo. Y de verdad, te digo más, y hablándole a las mujeres, en esa necesidad de aprobación, yo siempre he dicho lo siguiente, ok, hágase lo que usted quiera hacerse para sentirse como usted se quiera sentir, pero la gravedad va a ganar algún día, la gravedad va a ganar. Yo, inevitable, Karina César. Yo no puedo pretender a los 49 años competir con una muchacha de 25, no hay manera. Ay, por favor. Y diste la diana, que lo hablábamos inclusive fuera de cámara, cuando te vuelves presa o preso de las redes sociales, y te lo digo porque yo veo mucho, soy fiscal, o eso trabajo en este momento, mucha gente presa de las redes sociales. Yo pensé mucho en algo que me pasó, que te comentaba, que una persona me decía, pero ella tiene muchos seguidores en las redes sociales, en Instagram, ella tiene tanto, y para esa persona era admirable. O sea, parece que esa persona valía más por la cantidad que tenía de seguidores en las redes sociales. Y yo le dije, mira, fulano, tú sabías que los seguidores se compran. Te voy a decir más. Tú sabías que ese mundo no es real, no es orgánico. Hay gente que tiene seguidores orgánicos porque hace un trabajo y una labor de crecimiento, de muchas cosas. Pero no, yo, no, no me da todavía la cabeza como terrícola de que una persona no aporte absolutamente nada y tenga de que ser un seguidor. Es que estamos en una, socialmente ahora estamos premiando la estupidez. O sea, si usted, mientras... Ay, santísimo, gracias a Dios que la producción de este programa, me dejó hacer lo que yo quería hoy. En estos días yo publiqué algo que decía, llegará el día, y llegó ese tiempo, en que los inteligentes tendrán que callarse para que los estúpidos no se ofendan. Y yo creo que llegó ese día. O sea, ahora mismo, la sensatez se dejó no sé dónde. El sentido común, como dice mi madre, el menos común de los sentidos. Es un asunto casi de un aplauso a la falta de talento, a la falta de inteligencia, un aplauso a la vulgaridad, un aplauso a la mediocridad. Y bueno, son estándares sociales. Y cada cual vive al final como quiere. Pero me llama la atención que sea noticia, que a fulana les regalaron un carro, tal, 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 que la puerta se abre de tal manera. ¿Y eso es noticia y se hace viral? Pero oye, pero ahí que viene el juego, es noticia y se hace viral, ¿quién lo viraliza? No es que lo publicó, somos nosotros aplaudiendo y apoyando eso. Y es muy simple. Y es tan difícil, tenía oficio. Oye, es que yo lo hice, cuando yo empecé a tener redes, yo hice la prueba. Si yo subo, ese yo, un video motivacional o un, no sé, algo, equicantidad de like o seguidor. O sea, pero si yo subo una foto mientras he baño o qué sé yo, elegante. ¿Pero por qué? ¿Por qué es más importante, como yo me veo en la playa, que lo que yo tengo en el cerebro que estoy diciendo? O sea, es como, pero que yo creo que es como, o sea, prende la televisión, prende los canales de YouTube y date cuenta qué es lo que está alimentando. Y les voy a decir algo a la gente que está conectada y oyendo. Es un mensaje que yo creo que es valioso. No sé, nadie puede, nadie puede estar más comprometido contigo que tú y nadie va a cuidarte más de lo que tú te cuides a ti. Los barcos no se hunden por el agua que tienen alrededor, sino por el agua que le entra adentro. Cuida lo que entra dentro de ti, en todos los aspectos aquí, lo que escuchas, porque eso está afectando tu parte emocional. Inevitablemente, quieras tú o no, ay, no es que sea una canción, óyela todos los días y eso va a empezar a integrarse en tu subconsciente. Claro que sí, entonces. Yo veo muchas personas presas y no precisamente en Najayo. Hay una frase hermosa que dice, lo más triste es ver a la gente. No hay nada más triste que ver a alguien en una jaula teniendo la llave en la mano. ¿Por qué? Mira, porque es diferente para cada ser humano, yo no creo que sean las mismas razones, pero sí podría encontrar un elemento en común y volvemos a lo mismo. La necesidad de significado mal canalizada nos lleva a una necesidad de lucir bien y de búsqueda de aprobación. Y tenemos una sociedad de mendigos de atención, aprobación y amor. ¿Le llamaríamos esclavitud moderna, Karina? Claro que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿La esclavitud moderna conlleva mucho todo lo que tú has mencionado en este momento? ¿Ser prisionero de roles sociales, ser prisionero del que dirán, no ser libre de la gente? Sí. ¿Conlleva todo eso lo que es la esclavitud moderna? Yo creo que sí, y le voy a decir ahí, cuando yo trabajo, por ejemplo, con la gente, el tema ya de metas, sueños, una de las cosas que yo apoyo a la gente, que tú quieres, pero cuando la gente dice, no, 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 ¿qué quieres tú? No lo que a ti te dijeron que tú tenías que querer, porque muchos de nosotros quieren cosas que nos enseñaron a querer, pero que internamente de verdad no nos harían levantar de la cama plenos, sino lo que se supone que una mujer de 40 años, 49 años, con tres muchachos, debe socialmente llenar un molde. Sí, los roles sociales. Entonces, yo creo que al final de cuentas tiene que ver, mira, yo, en algún momento, yo le decía a alguien ayer también que yo siempre fui una rebelde, lo que cambió en mí, es que yo antes era una rebelde sin causa, y yo creo que ahora soy una rebelde con causa. Ay, qué emoción. Pero lo que cambió es ese, ¿a dónde canalizo esa energía de rebeldía, de ir en contra, de hacer más falda? ¿Por qué? Porque me niego, me niego a pertenecer a un rebaño, me niego a ser igual que todo el mundo, me niego a ponerme una ropa porque todo el mundo se la pone, me niego a hacerme infiel a mí para hacerle fiel a otro ser humano. O sea, yo creo que no hay manera de yo serte fiel a ti, ni siquiera como pareja, cuando me estoy traicionando cada día en cada momento, porque digo algo diferente a lo que de verdad pienso, hago cosas que no quiero hacer, voy a sitios a los que no quiero ir, porque no me atrevo a decir no, porque no me atrevo a poner límites, porque no me atrevo en aras de que la gente buena pone a los demás primero. Mentira. Yo no puedo. En los aviones, a ti te dicen que te ponga la cámara, la mascarilla de oxígeno, tú. No es un acto egoísta, es que para yo poder ayudarte a ti, yo tengo que estar bien. Entonces, ahí que nace el verdadero amor propio, Sanio. Yo me amo, no para ser egocéntrica, yo me amo porque desde mi bienestar, puedo darte bienestar a ti, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos. Virgen de la alta gracia, es que yo no estaba preparada para todo lo que yo iba a escuchar. ¿Cuáles son las cadenas emocionales? Y si es, ese término me lo acabo de inventar yo, tú oye. Pero es válido, ¿eh? Yo soy muy especial y muy yo. Pero no, no está tan absurdo, o sea, está muy válido, muy válido. Cadenas emocionales, ¿cuáles son las cadenas emocionales más frecuentes con que los hombres y las mujeres tenemos que bregar? Por lo unisex, día a día. Ah, y mira, si tú supieras que te iba a decir que no, que no lo veo unisex porque a nivel de crianza, ese es el punto, a nosotros no nos educan como seres humanos, nos educan en bandos donde los hombres, los troles de las niñas y los troles de los niños. Y además, de alguna manera hay que ser como competencia y enemigo. Ya estamos llegando a que el machismo, el feminismo, por ejemplo, como término, se ha desvirtuado completamente de lo que fue originalmente el término. Porque ahora ser feminista, que usted es un monstruo, usted es un macho, y a ti nadie te dice, o sea, y nos hemos masculinizado de una forma impresionante las mujeres. Pero tú supieras que las feministas reales no están de acuerdo con esa línea. Estoy de acuerdo, pero acuérdense que al final... Yo conozco feministas reales y feministas que llegaron, di que ahora, di que son feministas. Totalmente. Y las feministas reales están muy claras del rol que tienen, que es luchar por los derechos de las mujeres. De hecho, gracias a ella, perdón, Karina, gracias a ella podemos votar, gracias a ellas podemos hablar, gracias a ella la Constitución dijo que los hombres y las mujeres éramos iguales. Y hay un artículo que lo dice, ¿tú sabes por qué? Porque no lo éramos. Entonces, esas feministas de antaño es precisamente en las que yo creo y recibo. Totalmente. Ahora, yo no creo... No el que se enganchó a feministas. Opinión personal, claro. Yo no comparto el término de la igualdad. No, es que no somos iguales, no lo vamos a hacer, no importa lo que te haga, la hormona que se ponga. Yo sí creo en la equidad. Yo creo en que todo ser humano es digno de tener las mismas oportunidades, los mismos derechos, todo. En la equidad, sí. En la igualdad, no creo. Entonces, desde esa equidad, yo creo que hombres y mujeres, independientemente de la parte biológica, son seres humanos y como ser humano tiene una parte importante emocional. Entonces, en esa parte emocional que tiene, nosotros nos estamos educando a ese ser humano para ser libre, para empezar por ahí. Entonces, cuando tú me dices las ataduras, son diferentes. O sea, el hombre para mí está encadenado a que para su hombría está asociado al tamaño de su carro, al tamaño de su órgano reproductivo y al tamaño de su cuenta bancaria. Y es más para ellos mismos. ¡Ay, Dios mío! Ah, y le paso una, 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 una potalita, una muñequita para enseñárselos a mis amigas. Vean el cromo que me estoy dando. ¡Claro! En el caso de nosotras, sí, ya voy. En el caso de nosotras, pues, responder a eso. Entonces, yo necesito verme de una manera para que gustarle a alguien. Yo como mujer, muchas veces también depende de la crianza, porque yo creo que las mujeres ahora se están yendo al extremo. O estoy educada en este martirio donde soy buena, entonces no me paro por mí. Y muchas mujeres renunciando a sus sueños, a lo que quieren, en aras de la maternidad o de ser esposa, cuando es posible crear balanza y equilibrio. La maternidad es más chista, me dijo alguien. A una mujer que decide que no quiere tener hijos, la gente la mira mal, como que es obligado. Como si casarse y tener hijos fuera una obligación y no un derecho. Yo tengo el derecho de escoger que sí y tengo el derecho de escoger que no. Es más, yo creo que nosotros deberíamos... ¿Usted quiere parir? Espérese. Hágamele, a ver si... Señores, trae gente al mundo así. Que usted, o sea, a la brigandina. Déjame decirte una cosa. La gente te critica si tú tienes pareja. Te critica si no tienes pareja. Si decides cambiar de pareja, ¿cuántas veces te da la gana? Porque tú eres libre. Ah, pero fulana nunca está sola. Gracias, Salvia. Ella siempre tiene que tener a alguien. O sea, definitivamente en el mundo de los terrícolas, como dices tú, te tengo que pagar derecho de autor. No, mi amor. No la he registrado en UNAPI. La vida... Tú no la has registrado en UNAPI. La vida, sí. Miramos mucho los jardines ajenos y no nos detenemos en las flores y muy lindas que hay en el nuestro. Tú me responde después de esta pausa. Nos vemos ahorita mismo. Esto es Trátame Bien. Karina Céspedes está con nosotras. Se tocó, entrale a eso, aún con miedo. Yo te decía que yo nunca había viajado sola. Y yo tenía ciertas cosas. Voy a viajar sola, mi amor. Cuando le di para allá, con todo y el miedo. Exacto, es eso. Feliz me sentí viajando sola. Y yo después dije, ese viaje me enseñó tanto. Y yo dije, pero yo tenía como cierto temor. Y yo fluí. Y después que estaba ahí metida en el baile, ya yo tuve que bailar, mi amor. Porque después que tú estás metida en el baile. Es hacerlo con todo y miedo. Y fui a hacerlo con todo y miedo. Hay una frase que yo no quiero que se me quede. No sin antes, señores, decirle que tenemos las frecuencias para que te puedas comunicar con nosotras y decirnos qué cadenas quieres que se rompa en el día de hoy. Hay una frase muy famosa que yo he escuchado y que veo mucho en las redes sociales. Inclusive que hasta yo la he aquilatado porque uno se vuelve hasta en una ola, tú sabes. Que uno es fiscal y se termina creyendo que es psicólogo. Y dije, oye, dije, con o sin pareja tú debes ser libre. Dale para allá, Karina. Bueno, esa parte me encanta porque me encanta el tema de las relaciones. Yo creo que, oye, ese chin, ¿te parece con ese tema? Para un programa de dos, oye, porque... Claro. No, yo te tiré nada mucho. Yo no sé cuántos hombres sintonicen esto, pero este mensaje yo creo que le llegue a los hombres. Vamos a hacer una encuesta nacional a ver si yo estoy cerca de la realidad. Denle hombre, denle hombre. Yo estoy, a todos los amigos que le he compartido hace un estado de acuerdo, masculinos, ¿no? Yo creo que el hombre no le tiene, o sea, siempre dicen que el hombre le tiene miedo al compromiso. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que el hombre tenga miedo al compromiso. Yo creo que los hombres tienen miedo a perder su libertad. Y han asociado que comprometerse implica eso. En el fondo, yo no quiero perder mi taisa y me comprometo contigo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que las relaciones de pareja son apropiarme, adueñarme, tener poder sobre la vida de otro ser humano. Y eso no es tener pareja. Y eso no es tener pareja. Par. Pareja. Entonces, desde el momento en que decirte que sí a ti es decirme que no a mí. Yo no estoy hablando, señores, de que en las relaciones de pareja hay que negociar, hay que encontrar puntos. Yo no estoy hablando. Estoy hablando de ese momento donde al yo entrar a una relación de pareja, me pierdo a mí misma. Yo pienso que una relación de pareja sana es aquella donde yo tengo el permiso de ser yo. Y donde ambos celebremos la individualidad del otro. Donde estamos compartiendo nuestra vida. Tú no eres mi vida ni el centro de mi vida. Tú eres parte de ella. Y es de donde puedo nutrir la relación, donde puedo traer hasta un tema, donde yo tengo algo que contarte. Entonces, esa actitud o comportamiento donde entrar a un matrimonio o a una relación de compromiso, porque no tiene que ser un matrimonio, yo estoy, implica perderme a mí y dejar de vivir como yo quiero, dejar de hacer lo que me gusta. Entonces, sí, hay cosas que van a parar por un asunto quizás lógico. Pero, qué rico poder tener una relación donde yo no tenga que tener una doble vida. Ser una delante de mi pareja y otra cuando mi pareja no está. Yo particularmente, en algún momento de mi vida, después de muchos intentos fallidos. No, yo he tenido pilas, no te apuro. No, yo he tenido pilas, no te apuro. Un día dije, tú sabes qué, yo no sé lo que va a pasar con mi vida en ese sentido de aquí en adelante. Lo que yo sí estoy segura es que no me niego rotundamente a entrar a una relación de compromiso donde yo no pueda ser yo misma. Donde yo tenga que, claro, uno modifica una conducta en área de encontrar esa armonía. Pero mi esencia, donde yo no tenga, yo quiero una gente que celebre, o sea, yo soy loca y yo quiero una gente que celebre mi locura. Karina, que, ay, que es mi loca y va a estar loca y va a estar loca y va a estar loca. O sea, porque de eso se trata para mí. Yo vengo a compartir lo que ya yo tengo contigo. Primer paso único en una frase para ser libre que ya nos llevan, Karina. Una frase, escógete, siempre escógete. Eso no, el mártir no te hace ser más bueno, escógete. Una persona que si tú estás bien, lo demás no va a estar. Karina, ¿dónde yo conecto contigo? Instagram, Karina con K, Karina rayita de bajo césped. ¿Y qué yo encuentro en ti? Ay, amor. Servicio, amo servir. Y mis redes las manejo yo, yo sí que contesto todos los mensajes. O sea, no he podido lograr como que alguien no responda por mí. O sea, es algo que a veces puedo tardarme un poquito si tengo mucho trabajo o algo, pero yo creo que se llama coherencia. O sea, sí es verdad que a mí me importa a la gente y que lo que yo hago como trabajo es un regalo porque puedo llevar pan a mi mesa haciendo algo que amo y que haría de gratis. Eso es un regalo que yo no quiero nunca deshumanizar. Gracias por este regalazo. Gracias a ti por invitarme. Porque mira, de verdad que hoy ha sido un regalazo para mí. Gracias a ti. De veras inolvidable. Nos abrazamos la semana que viene. Ya terminé, señores. Bye. Sol presentó Trátame bien De la mano